¿Y a qué te dedicas? Pues mira, estudié psicología, pero no acabé la carrera. Y ahora me dedico a trabajar en el teléfono de la esperanza. Me gusta el chocolate, me gustan las palomitas, pasear, los libros de arte. Y no soporto a la gente que habla bajito. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué cabeza tengo, madre mía? ¿No? No. No, 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 sí. Bésame. ¿Qué pasa? Es una fiesta de aplausos. ¡Hasta luego, Aniceto! Madre mía. No sé si me acostumbraría a llamarla así. Vale que sea un homenaje a su abuelo, pero no puedo llamarle Anicet... Ani... Ani. ¿Qué Ani es nombre de niña? ¿Eh? ¿Qué Ani es nombre de niña? No se aguanta a ninguno, vamos. Ani, Ani. ¿Y tú por qué no te das una vuelta y me dejas en paz? Tengo poca batería. ¿Qué Ani es nombre de niña? Pues retas. Ya quisiera. Con la lengua. 26 tercera. Mi amor. Mi amor. Ey. Ey, 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 ey. ¿Te canto algo? ¿Eh? A ver. Soy un... Ay, he pasado algo. Na, 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 na. Vale, no canto, no canto. Ay, 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 ay. Mi amor. Mi amor. ¿Sabéis cuál es el cómodo de una ciega? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Vamos a hacer las noticias de Canal 7. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Soy fea. ¿Qué me quieres decir? No. No tengo yo... Creo que quiere leche. Oye. Voy a venir a comer de aquí ambas a Manu. Ángela suena a avisar a alguien de onda. Sí, hombre. Lo que hacía falta ahora, ¿no? Un buen mío muerto de hambre. Ay. Me he enamorado. I'm in love with him. A lot. Vi a Elena que estaba por ahí buscándome, entonces me acerqué a ella. Cuando me acerqué a ella me sonrió. Y yo me quedé que no sabía qué hacer porque ella todavía no sabía que yo era sorda, no se lo había contado. Entonces nada, al final ella empezó a hablarme, a gritarme. Seguro que es que la música estaba súper alta. Y no sabía qué hacer. Nada. Directamente ella seguía hablando y me sentía a hablarle, pero claro, soy sorda. Ella no lo sabe, no nos entendíamos y ya nos voy a más y cogí y me señalé. Y no me lo digo. Diego, si no tienes nada mejor que hacer, ¿te importaría pasarte por aquí y leerme la correspondencia que lleve? ¿Qué era eso? Una mosca. 14 de Bravo Murillo, ¿no? Sí. Pues aquí estamos. ¿Cómo que Bravo Murillo? Diego. Estaba a punto de irme a la cama. ¿Puedo pasar? Sí. Joder, que veo un mostrador, ¿no? ¡Brava! Vueles a sexo. Claqueta final. Si me vuelves a mí... ¡Au! ¡Au! ¡Dios! Venga, venga, pequeño. ¡Ay, que te toca salir! ¡Espérate! Sabes, no tienes ni idea de lo que pasa en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Cortamos! Plaqueta final. ¡Venga, torna tú, vení! ¡Venga, torna tú, vení! ¡Venga, quita, quita! ¡Coda, coda! ¡Dios! ¡Están! ¡Para qué! ¡Da! ¡Para qué. ¿Para qué. ¡Para qué. Dejanos salir. Vamos acá. ¡Vamos! Vamos. ¡Venga! ¡Oieu! ¡Para qué. ¡Para qué. ¡Para qué. ¡Para qué. La queta final.